¡Extra, extra! ¡Extraño tiburón en mares mexicanos! ¡Extraño tiburón en mares mexicanos! Así es, mis tiburcios trinquetes. Pues ahora resulta, mis parientes, que hace 93 millones de años, en los mares mexicanos, vagaba un tiburón muy extraño. El nombre que se le dio a este tiburón es Aquilonabna, que quiere decir tiburón águila. Y este tiburón, que vagaba en los mares mexicanos hace 93 millones de años, se alimentaba de plantón. Fíjense que era un tiburón realmente extraño, porque era más ancho que largo y tenía unas aletas realmente enormes. Esas aletas produjeron que su cuerpo fuera más grande. Y es que hace no mucho tiempo, aquí en Coahuila, en México, fue descubierto un fósil del tiburón águila. Y así fue como se pudieron dar cuenta de cómo se alimentaba este tiburón. Y nadaba en las tierras mexicanas, mis queridísimos parientes. Qué miedo andar en esos tiempos acá por México, ¿no? Aunque se alimentaba de plantón. Y es que fíjese, el otro día llega mi hijito y me dice, Oye, papá, ¿los tiburones comen sardinas? Y le digo, sí, mi hijito. Y me dice, ¿y cómo le hacen para abrir la lata? ¡Tá el mañana! ¡Tá el mañana!